Últimas noticias de los Estados Unidos. ¿Qué opinión les merece la siguiente información? ¿Texas planea independizarse de Estados Unidos? Déjanos tus comentarios. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Los invitamos a que se suscriban para que estén al día con las informaciones y el acontecer nacional e internacional. Vamos de inmediato con los detalles de esta noticia. Las polémicas declaraciones fueron dadas por el senador Ted Cruz, quien ha señalado que Texas podría pensar en independizarse del territorio estadounidense si los demócratas hacen de Estados Unidos un lugar sin esperanzas. El senador ha señalado que Texas tiene una gran responsabilidad con el resto de los Estados Unidos, pero Texas podría pensar realmente en separarse de este inmenso territorio en caso de que los demócratas concretaran lo que él llama su agenda de izquierda radical, dejando al país sin esperanzas. Ha dicho Ted Cruz que si los demócratas acaban con el filibusterismo, si destruyen fundamentalmente al país, si abarrotan el tribunal supremo, si convierten a DC en un estado, si federalizan las elecciones, si expanden masivamente lo que se considera como irregularidades electorales, puede llegar a un punto en que ya no exista esperanza para el país. También ha reconocido Cruz que Texas es una fuerza increíble que evita que Estados Unidos se despeñe y que además mantiene al país anclado en los valores que le dieron fundamento, en los valores fundacionales de los estadounidenses. Agregó Ted Cruz que todavía Estados Unidos no ha llegado a este punto, pero si llega a este punto en que no hay esperanza, entonces cree que debería tomarse la NASA, el ejército y el petróleo. Y esto lo dijo dando a entender que a continuación habría una separación del territorio estadounidense. Si bien Ted Cruz dio esta declaración en un momento digamos un tanto relajado porque fue en un contexto académico como respuesta a un joven que le preguntó por su postura al respecto, ¿realmente existe una iniciativa de que Texas se independice? Que es sostenida por el movimiento nacionalista de Texas o llamado Texas, cuya misión es asegurar y proteger la independencia política, cultural y económica y ellos dicen de la nación de Texas y proteger una república constitucional y los derechos inherentes a su pueblo. Este movimiento lanzó de hecho una campaña que propone votar por el referéndum Texas en las primarias del estado en el año 2022. Ustedes amigos, ¿qué opinan sobre esta posibilidad? ¿La consideran algo descabellado? Déjenos sus comentarios.